Buena bola para Bertolo, por adentro quiere Chávez, por adentro quiere Chávez. Aparece Chávez, se enganchó, sí, aparece Prichoda. Terrible hoyo, señores. Terrible hoyos, terrible hoyos. Bien por hoyos, se jugó la vida. El arquero con Bertolo y después con Prichoda. Fue el pelotón de fusilamiento en dos oportunidades. Allí está el primer achique. Y después con Bertolo otra vez. Chávez se tira a los pies salvando una situación realmente importante y peligrosa frente a su arco. Hoyos que a esta altura también con las que tapó en el primero ya figura. Viene Noguera, señores. ¿Ese es el arco de Noguera, si mal no recuerdo, o era el otro? Ah, este, ¿no? Me parece. Sí, en ese.